Mi nombre es Sandra Fabiola Barrera Ruiz, soy la gerente ejecutiva de Corporación Festival de Cuenteros, Corfescu, una entidad cultural sin ánimo de lucro dedicada a la difusión y promoción de la cultura en la ciudad de Bucaramanga que lleva ya 18 años de actividad dinamizando la cultura en la región. Dentro de las actividades, los proyectos que actualmente está desarrollando Corfescu, uno de los más importantes es la recuperación del antiguo Teatro Analucía, hoy día Teatro Corfescu. La realización del Festival Abra Palabra y el trabajo y gestión por convertirlo en el ícono cultural de la región logra vincular a las entidades oficiales, a la empresa privada, a las organizaciones sociales, a las agrupaciones artísticas de la ciudad, a los ciudadanos del común, a las entidades educativas. Ha sido posible gracias a ese trabajo que estamos haciendo de juntar los esfuerzos y las intenciones positivas de todos los ciudadanos alrededor de un componente cultural que no teníamos. La cultura para Corfescu es nuestra pasión de vida. La cultura para Corfescu La cultura para Corfescu Gracias por ver el video.